Hola, buenas tardes, bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla José Luis Carpatos y esta es nuestra crónica refundida entre crónica de media sesión para Europa y apertura de Wall Street. Estoy más solo que la una con las vacaciones y no doy más abasto, así que lo hacemos así refundido y yo me ahorro muchísimo trabajo. Ya volveremos pronto a la normalidad con todos los artículos. Tenemos a Europa bajando y a Wall Street subiendo. No es un mercado fácil, es un mercado típico de agosto, muy poco volumen, los mercados se mueven demasiado para la poca chicha que hay para provocar ese movimiento. Por ejemplo, no está muy claro a santo de qué bajan los bonos europeos ahora mismo el boom baja 0,23. En la crónica de bonos que hemos puesto antes, en Reuters decían que los operadores comentaban que no tenían ni idea de por qué se estaba bajando, que el mercado está con muy poco volumen, muy poca liquidez y que da bandazos por todos los lados. Tenemos entonces, como decía, Europa bajando alrededor de 0,5%. Tenemos a Estados Unidos, sin embargo, subiendo. Sobre todo el Nasdaq, que está subiendo 0,59. Vamos a empezar por Estados Unidos, que es más fácil. La subida se ha producido... Bueno, ya estábamos todo el día, pues más o menos con bajadas moderadas, igual que en Europa, pero ha habido un tramo final de tirón. Vamos a verlo aquí. Ahí está. Este tirón se ha producido, como ven, la mañana ya ha sido lateral, a rabiar, muy poco clara, muy confusos todos. Pero este tirón que acabamos de ver se ha producido por el dato de paro semanal. Un dato de paro semanal que ha quedado por debajo de las 700.000 peticiones, 680 y tantos mil ha sido el dato final, y cuando se esperaban, un millón ciento y pico mil. Como vemos, notablemente por debajo de lo esperado, y eso es muy esperanzador. Da la sensación de que el mercado laboral, que se había frenado bastante con el rebrote del virus, pues podría estar, dentro de lo que cabe y dentro de las circunstancias en las que nos movemos, pues recuperándose un poco. Este dato, pues ha causado que las bolsas americanas se hayan ido a más y más del día y que los bonos que han estado toda la mañana subiendo, pues se han enfriado bastante. Como vemos ahora, los americanos, pues están planos. Evidentemente, el Nasdaq lleva la delantera, estamos en lo mismo de ayer. Aquí mandan los FANG, los FANG están bien en preapertura, el Nasdaq sube y el SP500 se va al rebufo. Más 0,61%, pues tiene toda la pinta de que vamos a tener otra vez la caballería rusticana al rescate de los FANG, como ya pasó ayer. Bueno, pues estamos en el mercado en el que estamos, ya sabemos que estamos en una burbuja, pero la burbuja puede durar mucho tiempo. Así que así está el tema. El SP500 sigue teniendo muy serios problemas a la altura de, vamos a ponerlo en un gráfico diario para que se vea, sigue teniendo muchos problemas a la altura de los máximos históricos anteriores. Bueno, tampoco hay que darle mucha importancia, lleva unos tramos de subida muy profundos sin corrección y es normal cuando llega una resistencia bastante psicológica como es esta, pues que esté ahí un poco atrancado. Pero la tendencia no va a cambiar mientras no se mueva por debajo de los 3250 por lo menos. O sea que tiene mucho, tendría que bajar mucho para cambiar el sesgo. De momento tiene un soporte menor ahí, en 3300 aproximadamente y otro en 3280, pero lo importante está en 3250. Bueno, pues tenemos este dato que ha morido mercado, pero tenemos una contrapartida bastante negativa y es que las negociaciones entre republicanos y demócratas siguen en punto muerto por completo. Y esto empieza a ser bastante perjudicial. En fin, ya veremos cómo acaba este asunto, pero lo que no puede ser es que se atasquen en algo que es absolutamente necesario para la economía. Volvemos ahora un poco a Europa. Europa está siendo lastrada por una serie de noticias corporativas y un poco por hacer la digestión de las subidas de los últimos días. Tampoco hay motivos demasiado claros para la bajada, pero corporativamente hablando, sí. Como vemos, es una bajada bastante general que viene capitaneada por materiales básicos que está cayendo 1,51% porque Thyssen Group ha dado unos resultados muy malos y ha dado advertencias bastante negativas y está desplomándose literalmente este valor. Así que hay que andarse con ojo también. Está perjudicando la caída del bus durante todo el día porque Estados Unidos, y esto también ha afectado a otros sectores, esta noticia negativa, porque Estados Unidos se ha negado a eliminar o rebajar los aranceles que tiene ahora mismo impuestos a Europa como represalia por las ayudas sobre el bus, como si los americanos no hubieran dado exactamente las mismas ayudas a Boeing. Pero bueno, es lo que tiene esto y de momento pues ahí está. Hay un factor, el factor político que es importante, cada vez vemos más artículos, yo ya hemos vuelto a ver varios ahora que decimos esto de los aranceles, que más de un analista y de dos y de tres están empezando a decir, hoy lo ha dicho Goldman, que si ganara Biden las elecciones, eso no sería tan negativo como se estaba diciendo hasta ahora cuando todos sabíamos que el candidato para Wall Street era Trump. Lo que están diciendo es que, por ejemplo, lo Goldman lo decía hoy, en el tema de los aranceles Biden, aunque lo normal es que siga una línea continuista de dureza contra China, porque el electorado es lo que quiere, muchos sondeos dicen que quieren que sea duro con China, parece ser que el tema de los aranceles no está muy de acuerdo con Trump y en ese asunto podría ser menos problemático que Trump, lo cual sería muy agradecido por los mercados financieros. Así que vamos a entrar, estamos a 12 semanas de las elecciones, en una etapa donde lo que vayan diciendo los candidatos en sus programas electorales, en su reun-meeting o las cosas que vayan haciendo, debates, son bastante importantes. En Europa limita bastante las pérdidas en el sector de telecoms con una ganancia de 0,93%, como podemos ver, gracias a los buenos resultados de Deutsche Telekom, que está subiendo bastante tras la cifra. También, y en este caso afecta negativamente la caída del fabricante de cerveza Carlsberg, que está cayendo 5% tras unos malos resultados. En valores importantes antes de la apertura en Estados Unidos, pues tendríamos que hablar de Apple, que está subiendo el 1,1%, tras una serie de comentarios corporativos que ha hecho favorables, no vamos a entrar en detalle porque tampoco eran demasiado importantes, pero está subiendo 1,1%, que es bastante subida, para todo lo que lleva subido ya. Y habría que destacar la caída de Cisco System, un valor muy relevante en el mundo de la tecnología, es uno de los valores que más pesan, que está cayendo alrededor de un 7% tras haber dado resultados ayer peor de lo esperado. Así que, en suma, pues tenemos un mercado algo indeciso, que parece ser que el único defensor que tiene son los Fang, Apple y compañía. Si por el mercado fuera parece que tiene una cierta tendencia a corregir, porque todo el mundo considera que estamos a niveles muy altos. Está yendo de mano en mano el gráfico de Bloomberg con los PER proyectados a 12 meses, en los cuales se ve que el SP500 está con la mayor valoración desde el año 2000. Y les puedo asegurar, porque me he leído muchos estudios, que comprar acciones a estas alturas con vistas a largo plazo pues no funcionan, porque son demasiado altas estas valoraciones y todos los estudios nos muestran que al cabo de unos años pues lo que se está es perdiendo dinero. Así que tampoco se va a matar nadie por entrar a este mercado y ahí estamos atascados. Los bonos atascados también. En divisas tenemos al dólar, que está claramente débil. Otro día más, con el euro ganando 0,38%. Y, como no, capítulo también aparte para el oro, que tras el desplome de anteayer, pues sigue ahí. No se mueve mucho, parece que se ha calmado. Tiene mucha volatilidad, pero se mueve más o menos en el mismo entorno todo el día. Y lo que ha quedado claro es que lleva dos días intentando romper la resistencia 1950, que fue soporte pues hasta hace muy poquito. Si consiguiera romper el 1950, hacia arriba tiene toda la pinta de que va a tener una recuperación muy rápida, que posiblemente le llevara otra vez a 2000. En cambio, si perdiera el mínimo del otro día, es perder la media de 200 en el gráfico de 4 horas. Lo más normal es que se vaya a toda velocidad a la zona de 1800, que habría que valorar, porque puede ser una zona interesante de entrada, teniendo en cuenta que todas las circunstancias que llevaron al oro al alza no se han perdido en absoluto, por lo cual tampoco estaría mal, una vez que el gráfico se intentara dar la vuelta, pues incorporarse de nuevo con muchísimo más potencial al alza ahora mismo. Esto es un poco el resumen de la crónica de media sesión en Europa y la crónica de apertura en Wall Street. Vamos a estar atentos a cualquier declaración que pudiera haber sobre el tema primordial que ahora mismo hay encima de la mesa, que es si hay acuerdo o si no hay acuerdo, si al menos se sientan otra vez a negociar. El tema del virus está un poco aparcado por el mercado, porque como hemos dicho en días anteriores, la curva de contagios, pues se ha parado un poquito y se considera que ahora mismo no es el factor que más pondera. Seguiremos analizando ya más a fondo tras el cierre. Gracias. Hasta luego.